Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos dando inicio a nuestro curso completo de Magento. Es una tienda virtual, open source, e-commerce, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en un principio este curso está hecho para los colegas que siguen el máster de PHP En esta oportunidad es un bono adicional que se les está dando por su fidelidad y por haber cumplido con sus 10 meses de membresía Bien, ¿para qué sirve el curso completo que vamos a comenzar a desarrollar? El curso completo de Magento es un software que sirve como ya te dije en un principio para e-commerce Es un software de tienda virtual, está desarrollado totalmente en PHP Es un software libre, aunque cuando vayamos ahorita a la página de descarga vamos a ver que existe una versión comercial Nosotros vamos a trabajar con la versión gratuita Y te permite crear una tienda virtual, va a ser nuestro objetivo principal, crear una tienda virtual con Magento Bien, Magento al ser un software libre Te permite ejecutarlo en plataformas diversas La puedes ejecutar Tanto en Linux, cualquier versión de Linux, utilizando LAMP Esto te lo estoy hablando en forma local Utilizando esta herramienta LAMP Que significa Linux Apache MySQL PHP En la versión Windows, que es la que vamos a ver durante el curso EZWAMP Que es el que utilizo Y también utilizo el XAMP Es muy utilizado también entre los colegas Y la versión de Mac, que es la conocida MAMP M-A-M-P Muy bien Seguimos Entonces acá Vamos a hacer en nuestro curso la instalación en remoto Como bien sabes, no soy una persona Dada a Utilizar diapositivas en los video tutoriales Así que, bueno Se hace imprescindible En este momento Dar inicio Al curso de esta manera Vamos a hacer la instalación en remoto Vamos a utilizar nuestro servidor web Que soporta PHP MySQL Tú también puedes hacerlo Puedes ubicar Cualquier servidor gratuito Si no tienes un servidor web Que soporte PHP Y por lo menos Una base de datos MySQL Ok En internet hay Muchas Páginas web Que te permiten Soporte PHP Y por lo menos Una base de datos MySQL Para subir el software Vamos a utilizar El core FTP Yo utilizo el core FTP Por la opción De que me permite Por la opción Que me permite Trabajar con archivos Texto A veces Los programas de FTP Te permiten trabajar Solo binario O también el filezilla Que también Es muy utilizado Y creo Creo de verdad Con toda sinceridad Que es el Más Utilizado Sobre todo Por las personas Que no conocen La diferencia Entre el core FTP Y el filezilla El filezilla No te permite Subir archivos Solo texto Cuando te digo Subir archivos Solo texto Es que a veces Necesitas Cambiar permisos En el servidor Y el core FTP Te permite Hacer eso Mientras que Filezilla No Por lo menos Hasta donde Tengo entendido Vamos también A usar un programa SSH Siglas que vienen De Aquí se me pasó Por alto Colocar en Shell La H En mayúscula Secure Shell Esta herramienta Que vamos a utilizar Va a ser La herramienta Putty La vamos a comenzar A ver desde El video Número 2 Por lo pronto Vamos a pasar A la página web De Magento Para bajarnos El software Ok Entonces esta ha sido Una breve introducción Pero seguimos Con el video Tutorial Estamos acá Entonces En La Web De Magento Aquí te puedes Dar cuenta www.magentocommerce.com Para bajar El software Te vas a ir Aquí donde Dice Download Y Community Edition Le vas a dar Click allí Y luego Te vas acá Donde dice Full Release Y aquí tenemos Una versión Que es la versión 1.7.0.2 Fue añadida El 5 de julio Del 2012 Y aquí te permite Seleccionar El formato En este caso Vamos a seleccionar El formato Zip Y le vamos a dar A Download Bien Entonces Él aquí te pregunta ¿Cuál es El nombre del usuario Y tu palabra clave? En este caso Él te sugiere Que crees Una cuenta Para mantenerte Al día Para que puedas En primer lugar Descargar El Magento El software Y sus actualizaciones Y mantenerte Y mantenerte Al día Con Información Importante Sobre Actualizaciones De seguridad Esto es bastante Importante Yo voy a conectarme Con mi correo Electrónico Y Mi palabra clave Para proceder A descargar El archivito Vamos a ver Me recuerdo Aquí Él te pide Creo que Unas mayúsculas Y una minúscula Algo así Más números Le vamos a dar Login y download Ok Ahora si se puede Descargar Ya que estamos conectados Por acá se puede ver Vamos a darle download Aquí Debería comenzar A descargar Es un archivito Zip Vamos a darle aquí Yo lo paré Vamos a darle A reanudar Y luego Seguimos con el video Bien Entonces Luego que sea descargado Vámonos acá A la parte De la Comunidad Y te vas a encontrar Una parte Que dice Traducciones Translations Y acá te vas a encontrar Todas las traducciones Que están disponibles En este momento Y el porcentaje En este caso Vamos a buscar La traducción española Ve que Acá hay Española De Argentina Un 17.3 Chile Colombia Costa Rica México Quizá el porcentaje Más adelantado Puedes descargar México Yo por Lógica siempre Descargo Español de España Ok Le vas a dar Select Y luego le Dices aquí Donde dice Package Le haces click Allí en Package Y el Aquí me abre El Download Manager Y te dice Que es un archivito De 115.7 Kilobytes Vamos a darle aquí A cancelar Yo lo tengo Aquí Listo Te vas a crear Una carpetita En tu disco Local Sé que Puedes darle El nombre Que quieras Yo le di El nombre De Magento Y aquí Tienes Entonces La traducción En español Y aquí El paquete Que acabamos De bajar De 27.379 Kilobytes 26.7 En general Bien Él crea aquí Entonces La carpeta Magento Con todos Los archivos Ahora vamos A extraer Aquí también La traducción Ve que Él Comienza aquí Con App Entonces Ve Cibernauta Acá En App Te vas a ir En primer lugar A Locale Es Es Aquí Donde está Toda la parte Que tiene que ver Con La Aplicación Como tal Mientras que Aquí Está El Frontend Que es Lo que tiene que ver Con La traducción Para Los usuarios Esto es Para los usuarios El Frontend Mientras que La parte De Locale Es para El Administrador Entonces Te copias Acá Mira Vamos a Comenzar Acá En S Estaba App ¿Cierto? Entonces Utilizamos App Locale Copiamos Aquí Copiamos Y pasamos Para Magento App Locale Y pegamos Acá Y con Esto Ya hemos Resuelto Lo que Tiene que ver Con la Parte Del Administrador Ahora Vamos Con La Parte Del Frontend Que Donde Dice Aquí Design Frontend Default Default Locale Locale Y luego Es Es Le digo Copiar Me Regreso Aquí Nuevamente La carpeta Magento Me voy A donde Dice App Pero Ahora A Design Frontend Default Default Locale Y aquí La pego Y con Eso Tenemos Ya Resuelto Lo que Es Tanto La parte Del Administrador Como La parte De El Usuario Final Hemos Hecho Una Integración Ok Entonces Ve Ya Esto No Lo Vamos A Necesitar Para Subirlo Al Servidor Lo Puedes Tener De Respaldo Yo Lo Voy A Borrar Pero Esto Para Poderlo Subir Al Punto 1 Megabytes Tenemos Que Añadir Al Archivo Y Colocarlo Como Un Zip Le Vamos A Dar A Aceptar Y Mientras El Lo Comprime En Un Zip Paramos El Video Y Luego Regresamos Bien Entonces Aquí Tenemos Hecho Lo Que Se Lama La Integración Ve Que Queda De Un Tamaño Muy Similar Pero Ya Esto Queda Como Un Archivo Zip Mira Un Archivo Winrar Zip Entonces Este Archivo Ya Se Puede Subir Al Servidor Remoto Yo Me Voy A Borrar Esta Carpetica De Magento Ok Y Me Voy A Quedar Con El Archivo Zip Este Archivo Zip Lo Vamos A Subir Con Sus Herramientas A Partir Del Video Número Dos De Este Curso Te Mando Un Abrazo Cibernauta Y Nos Veremos En El Video Número Dos Hasta Entonces